¿Qué son 10 así? Ajá, son 2, 4, 6, 8, 10. Luego, 1, 2, 3, 4, 5. Un video difundido en YouTube muestra una entrega de dinero en efectivo que sería parte de los presuntos sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirma haber entregado a representantes del Senado entre 2013 y 2014. Sí, ok. Un medio y un medio. Son 250. Son 500, 500, 1. 1, 500. Igual. Son 500, 1. 1, 2, 50. Y aquí vienen 2 de 100 y 1 de 50. ¿Qué es lo? No, 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 no. No, 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 no. Ah, es que vienen. Ajá. Ah, ya. Entonces es 501, 1, 250 y 250. Son 500. Ajá. ¿Vale? Ese sí viene. Un plato. 500, 1 y 1, 500. Igual. Sano. Son 6, 3, 9. Rafael Carabeo O'Pengo, ex secretario técnico del Senado, aparece en el video recibiendo bolsas de billetes que presuntamente formaron parte de los sobornos de Odebrecht, al exdirector de Pemex. El exfuncionario colaboraba directamente con el senador panista Jorge Luis Lavalle Maury. En el video también se observa a Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien actualmente se desempeña como secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. El pasado 24 de julio se dio a conocer que Carabeo estaba señalado por Lozoya como una de las personas que recibió los sobornos para la aprobación de las reformas estructurales, mientras que Lavalle Maury también ha sido mencionado en los testimonios sobre la manera que se distribuyeron los sobornos de Odebrecht en México. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La Fiscalía General de la República aún no confirma si la grabación es la que Lozoya entregó a la dependencia en su denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Sí, sí, sí. ¿Le pongo 19 a este? Si quieres pongo 19. Ah, no, pero espérame, el otro, lo que pasa es que no son consecutivos de ustedes. O sea, yo digo un consecutivo, vamos, interno. O sea, estos son internos, pero el otro, el pasado sí era 19. Es que la vez que no pudiste estar, el 17. Y este que yo vi, que esta vez que ya estuviste, tiene 19. Entonces debería ser 18. Ah, no, pero parece que son internos. O sea, el 18 es de otra cosa. O sea, no tiene que ver con ustedes. No son 19 entregas con ustedes. Ah, ok. Sí, no, no tiene que ver con... Ah, ok. Sí, es como que interno. Ok. Es para llevarnos a otro control. ¿Qué nos falta? ¿Ustedes, qué es la próxima? No sé, ahora sí no me han dicho. Bueno, es que te dije igual por ahí del jueves, pero, pues bueno. Sí, ¿sabes? Sí. No, está bien. Ah, perfecto. Vale. Vamos.